¿Sabías que con tu suscripción a HBO tienes acceso a HBO Max? Accede a hbomax.com o descarga la app. Selecciona el ícono del perfil. Haz clic en Inicia sesión con tu cuenta. Ve a la opción Ingresar con un proveedor. Selecciona Altice en la lista de proveedores. Conéctate con los datos de la cuenta que tienes con Altice. Y por último, crea tu cuenta HBO Max. Si tienes HBO, tienes acceso a HBO Max. Sigue los pasos para ingresar a la app. ¡Gracias!